Vamos con otro tema muy importante que son los canales de distribución y comercialización Obvio, para un hotel Conocimiento de los diferentes canales de distribución hotelera Directos e indirectos En la industria hotelera existen diversos canales de distribución A través de los cuales los hoteles pueden llegar a sus clientes potenciales Estos canales se dividen principalmente en directos e indirectos Canales de distribución directos Incluyen la página web oficial del hotel El centro de reservas telefónicas Correos electrónicos directos a clientes potenciales Programas de fidelización y membresías Canales de distribución indirectos Comprenden agencias de viajes tradicionales Meeting planners, planeadores de bodas Agencias de viajes en líneas, las famosas otras Como Booking o Expedia O Agoda también Entre otras y otros socios de distribución Como son los famosos GDS o GDS Para segmento corporativo Estrategias de distribución multicanal Para maximizar la ocupación y los ingresos Una estrategia de distribución multicanal Es fundamental para optimizar la ocupación y los ingresos del hotel Algunas estrategias incluyen Diversificación de canales Utilizar una combinación de canales directos e indirectos Para llegar a diferentes segmentos de mercado Gestión de tarifas y disponibilidad Implementar estrategias de revenue management Para ajustar tarifas según la demanda y la temporada Y gestionar la disponibilidad de habitaciones en los diferentes canales Acuerdos estratégicos Establecer acuerdos y colaboraciones con agencias de viajes Empresas y otros socios para aumentar la distribución y visibilidad del hotel Promociones y paquetes especiales Ofrecer promociones exclusivas y paquetes atractivos A través de diferentes canales Para estimular la demanda y aumentar las reservas directas En tu establecimiento hotelero Bueno, aquí también me gustaría saber En qué canales de venta están ustedes Si están en todos o están limitados Esa sería una buena respuesta Uso de herramientas digitales y plataformas de reserva Para optimizar la visibilidad y accesibilidad del hotel Las herramientas digitales y las plataformas de reservas Desempeñan un papel crucial En la comercialización y distribución de un hotel Algunas estrategias y herramientas digitales incluyen Sitio web optimizado Mantener un sitio web atractivo Fácil de navegar y optimizado para dispositivos móviles Con información detallada sobre el hotel Imágenes de calidad y sistemas de reserva integrado Es decir, un motor de reservas en tu sitio web Estrategia SEO y SEM Implementar técnicas de posicionamiento en buscadores Esto es el SEO Y publicidad en buscadores Esto es el SEM Para aumentar la visibilidad del hotel en línea Y atraer tráfico cualificado Ojo, el SEO es gratis El SEM es de paga Presencia en redes sociales Utilizar plataformas de redes sociales Para promocionar ofertas Interactuar con clientes Y generar engagement Uso del Channel Manager Utilizar herramientas de gestión de canales Para controlar y sincronizar La disponibilidad y tarifas En los diferentes canales de distribución Colaboración con plataformas de review Fomentar reseñas positivas Y gestionar la reputación En plataformas como TablePython Entre otras En resumen Implementar estas estrategias Y herramientas digitales Ayudará al hotel a optimizar Su visibilidad en línea Aumentar la accesibilidad Para los clientes potenciales Y maximizar la ocupación Y los ingresos A través de una distribución efectiva Erre De esta